Que duro esta la vida Quisiendo vivir la vida Yo soy un trabajador pero sin dinero Trabajo catorce horas y no me alcanza Quisiera que alguien me diga cual es el juego Salgo de día, vuelvo de noche Soy trabajador Donde hay un beso que no lo espero Soy trabajador Salgo de día, vuelvo de noche Soy trabajador Donde hay un beso que no lo veo Soy trabajador Para el mejor programa de radio El sonido continental El sonido Para todo el norte de Santa y Jujuy Que duro esta resultando vivir la vida No soy un trabajador pero sin dinero Por eso al llegar el sábado por la noche Me pongo a bailar y olvido mi sufrimiento Salgo de día, vuelvo de noche Soy trabajador Bailando cumbia, mando mis penas Soy trabajador Salgo de día, vuelvo de noche Soy trabajador Tengo derecho a divertirme Soy trabajador Soy trabajador Salgo de día, vuelvo de noche Soy trabajador Tengo derecho a divertirme Soy trabajador Salgo de día, vuelvo de noche Salgo de día, vuelvo de noche Soy trabajador Bailando cumbia, mando mis penas Soy trabajador Salgo de día, vuelvo de noche Soy trabajador Bailando cumbia, mando mis penas Soy trabajador Salgo de día, vuelvo de noche Soy trabajador Bailando cumbia, mando mis penas Soy trabajador